a mí me da igual mira, mira, mira es caléctico que está ahí otro, ya verás bien, es casi bien, es de Zaragoza pasamos de 22 oye, 18 está mejor ir aquí que Miguel menos grados, digo, menos grados esto es Miguel, eh ya, ya, en Zaragoza hay más de 18 grados y aquí me parece que había 22 no, no en Zaragoza, 18 ya, qué 20 qué coño mirará buscará ahí ay, pues a lo mejor irlo luego ah, ya está ya, ya está hasta luego ¡Gracias!